Música Ya te vi de dicha barrita y no sé que no te distan Serás que no parece de las que traigo en mi lista Música No te quiero, mejor no te llego en el de canelera Música Ahora te vas a ir conmigo cuando quieras Música Música Por ahí les hechado el micrófono por favor Que me lo pueden pasar a traer para este lado, gracias Música 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 ¡Suscríbete al canal!